Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como dice el título acá, de tal palo tal astilla, bueno como sabemos el pequeño Robin Rayconen ya rueda en kartins y bueno, a diferencia de lo visto hace algunos años, el pequeño Robin Rayconen ya va muy rápido y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, que el hijo de un exitoso corredor de automovilismo también practique este deporte tan habitual que casi rosa el chicle bueno, claro que el talento del padre no siempre lo heredan sus hijos, bueno sin ir más lejos la descendencia de Lauda y Hand apenas superó el nivel gentleman en el primer caso y el aficionado en el segundo, bueno, algo más exitosa fue la de Nicolás Prost pero lejos, muy lejos de lo logrado por su padre bueno, también existe el caso contrario cuando el hijo supera al padre, bueno con un ejemplo totalmente actual evidenciado en Max Verstappen bueno, incluso cuando la descendencia se le ve totalmente el amor por el automovilismo como en la saga de los Hill bueno, y como era de esperar, el finés campeón de Fórmula 1 en el año 2007, Kimi Rayconen, fue preguntado en el pasado sobre la posibilidad de que su pequeño hijo compitiera bueno, como sabemos el corredor finlandés fue increíblemente honesto diciendo que apoyaría a sus hijos que apoyaría a sus hijos quisieran hacer lo que quisieran hacer ya fueran unos bailarines o corredores de automovilismo eso sí, diciendo que siempre mejor una actividad de este tipo que estar en casa encerrados con el computador bueno, y fue el verano pasado cuando Kimi afirmó que subiría al pequeño Robin a un kart aprovechando el parón veraniego a la Fórmula 1 y al ver si le gustaba, bueno, y así había sido claro que como era de esperar más que pilotar iba de paseo, como se pudo comprobar en los videos familiares compartidos por la madre de este pequeño y quien es además la esposa del campeón mundial de Fórmula 1 en 2007, Mintu Virtanen bueno bueno bueno, la situación ha cambiado mucho durante este año, bueno, y Robin ya tiene el control total de su karting siendo capaz de rodar a una velocidad mucho más notable bajo la atenta mirada de su padre Kimi bueno, que como virtuoso el karting que fue antaño, sabe muy bien que consejo dale a sus 5 años no se tardará, no se va a tardar en ver al pequeño Robin Rayconen en los mandos, o sea, en los campeonatos regionales o también nacionales eso sí, tratando de no llamar la atención, siga los pasos de otro hijo de campeones bueno, por ejemplo, Mick Schumacher ya está siguiendo los pasos de su padre Michael que espero que algún día sea campeón de Fórmula 1 y bueno, usando un segundo nombre y también el apellido materno o en otras palabras o en otras palabras, el apellido de soltera de sus madres bueno, no se extrañe si un tal Virtanen llamaría la atención bueno, Robin no ha sido el único que se ha divertido sobre las cuatro ruedas porque la segunda hija del matrimonio, la pequeña Rihanna Rihanna Angelia Milana también pudo dar un pequeño paseo, eso sí, con 3 años de edad lo hizo sobre las piernas de su padre con el control del volante bueno y bueno para poder cerrar este video quiero decirles que bueno veo que la hija veo que veo que la hija de de Kimi Rayconen Rihanna Angelia Milana que bueno yo creo que también quiere ser piloto de automo una corredora de automovilismo y bueno y además espero que algún día Robin Rayconen cuando crezca cuando tenga más de 10 años esté corriendo tal vez en alguna categoría de antesala a la Fórmula 1 así que bueno espero que él pueda ser campeón como lo fue su padre en la Fórmula 1 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno